Hola amigos, hoy en MotorCAD vídeo interesante como siempre, en este caso vamos a comprobar cuál es el dato que más nos preocupa a todos que es la autonomía de este Skoda Enyaq 80iVX, es decir, la versión 4x4, ya vimos el consumo a diferentes velocidades y ahora toca ver cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga, vamos a verlo. A veces nada más salir y empezar la prueba, como veis, empezamos mal porque ya hay atasco, es la hora que es, son las 6 y media prácticamente y hay atasco, por lo tanto la velocidad al principio, como es lógico, es baja porque lo ponemos a cero desde el momento en el que salimos, no lo ponemos a cero cuando ya estamos en una autovía o cuando vamos a cierta velocidad, es un dato importante. Ya sabes que además de en este canal de YouTube, nos puedes encontrar en otras redes sociales que utilices habitualmente como Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok, en todos estos sitios nos puedes encontrar con el mismo nombre que tenemos en este canal, es decir, Motorcaeléctrico, te invito a que nos busques y a que nos sigas, ya que tenemos contenido súper interesante que seguro que te va a gustar. Os hago un breve resumen de cómo vamos hasta el momento, primeros 100 kilómetros, llevamos ya pues recorrido yo creo con una distancia considerable, tenemos un consumo medio de 17,6 kilovatios hora los 100 hasta el momento, la velocidad media como veis ha ido aumentando, hemos partido de una velocidad media bastante baja al inicio, os hemos enseñado ese atasco, hemos tenido que salir a una hora que es un poco más complicada y esto pues ha repercutido en la velocidad media, pero poco a poco la vamos subiendo, ya veis que está bastante más elevada que al principio y bueno pues ya veis también que hay el tiempo que ya hemos invertido hasta el momento, climatización encendida en todo momento, hemos puesto una temperatura que nos parece correcta, 23 grados, es de noche, importante, os enseño la batería que tenemos, tenemos un 77% y bueno pues ya sabéis hasta el 100%, esa es la diferencia y con esa diferencia hemos podido recorrer esos 102 kilómetros que llevamos hasta el momento. Como veis amigos en nuestras pruebas nos encontramos de todo, esa que va ahí podría ser perfectamente vuestra casa, no sé si lo es de alguno de vosotros, pero bueno podría ser perfectamente nos encontramos de todo, nos encontramos todo tipo de situaciones, todo tipo de transportes y circunstancias y bueno, mientras que continuamos con este viaje, quiero recordaros que también podéis ver la prueba que realizamos de consumo a este vehículo, recientemente además, a diferentes velocidades, lo digo sobre todo para aquellos de vosotros que os hayáis incorporado hace poco al canal y que no sepáis cómo vamos con el tema de las pruebas y por otro lado también para aquellos de vosotros que se os haya podido pasar, ya sabéis que tenemos la prueba de consumo a diferentes velocidades y también como no, una revisión donde pudimos ver parte de las prestaciones de este vehículo, como os digo, lo recomiendo porque es interesante. Os hago un resumen rápido, mitad de trayecto, llevamos consumido el 50% de la batería aproximadamente, nos queda todavía en 51, es decir, hemos consumido en 49 y estamos muy cerca de la mitad. En este momento llevamos recorridos unos 200 km aproximadamente, es la distancia que nos ha dado tiempo a recorrer, teniendo en cuenta que al principio también hubo un poco de atasco que nos bajó la velocidad media inicialmente, pero como el recorrido es muy largo, va a haber muchos kilómetros para poder aumentar esa velocidad media, ya veremos en qué queda al final, nuestro objetivo siempre es mantener una velocidad al final de la prueba de unos 90 y 100 km por horas porque es la velocidad que entendemos más adecuada para realizar un desplazamiento con un vehículo eléctrico de larga distancia, es decir, una distancia pues como pueda ser por ejemplo 300, 400, 500 km, esas distancias ya serían para recorrerlas, como os digo, pues a esas velocidades. Entonces, vamos ya con la segunda parte y vamos a ver qué ocurre, a ver cuántos kilómetros somos capaces de conseguir. Después de este resumen, vamos ya a continuar con nuestro trayecto. He de decir que no es una parada como tal, simplemente hacemos ese resumen, pero lo hacemos después. En el momento de la prueba se hace todo del tirón, se hacen todos los kilómetros seguidos. Cuando alcanzamos los 300 km recorridos ya, como veis ahí, para nosotros se nos empieza a dibujar como un vehículo válido para realizar trayectos de media y larga distancia dentro de un país como nuestro, dentro de España, porque es una distancia en la que podemos considerar más que suficiente para realizar desplazamientos con total normalidad. Lógicamente, si tuviera más autonomía, pues podríamos tener que parar menos veces, pero simplemente va a ser ese pequeño hándicap, pero no es tampoco limitante ni mucho menos. Aprovecho para comentaros algunas novedades. Bueno, yo creo que ya lo sabíais, tenemos algunos de los vídeos pasados a formato podcast. Están en motork.com, los puedes encontrar allí y los hemos pasado a ese formato básicamente para que puedas disfrutar de los contenidos que tenemos en el canal de una manera pues mucho más sencilla, mucho más fácil para aquellos de vosotros que, por ejemplo, no podáis tener acceso al móvil, no podáis ver vídeos, por ejemplo, en un momento determinado y de esta manera pues intentamos simplificarlo. Cuando llegamos al 10% de batería, el vehículo nos pregunta si queremos buscar una estación de recarga. Si le damos a buscar, nos va a aparecer un listado con todas las estaciones de recarga próximas a nuestra ubicación. Esta herramienta, esta utilidad es muy útil, sobre todo cuando vamos a sitios que no conocemos, a zonas en las que no estamos acostumbrados a desplazarnos, porque vamos a encontrarnos a lo mejor que no sabemos dónde cargar. Bueno, pues ahí nos puede venir bien. En nuestro uso cotidiano, pues probablemente ya sepamos dónde cargar y lo tengamos bastante localizado. Y bueno, en este momento, que estamos ya casi llegando al final, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal MotorCAD.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en MotorCAD.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y además, recuerda que en MotorCAD.com tenemos el ranking comparativo con todos los vehículos eléctricos que han pasado por el canal. Venga, nada, nos vamos ya con el resumen final y os contamos todos los detalles de esta prueba. Ya hemos completado todo el trayecto. Ya sabemos cuál es la autonomía de este vehículo, de este Enyaq y V80X. Es decir, 4x4. Hemos conseguido recorrer una distancia de 370 kilómetros. 370 kilómetros. Pero a estos 370 kilómetros hay que añadirle la estimación de autonomía que teníamos todavía, que además se corresponde perfectamente con la cantidad de batería que nos quedaba. Es decir, aproximadamente unos 31 kilómetros. Esos 31 kilómetros se los sumamos a los 370 y hacen un total de 401 kilómetros. 401 kilómetros sería la autonomía que tiene este vehículo, que tiene este Skoda Enyaq en las condiciones en las que nosotros lo hemos hecho. Que son unas condiciones perfectamente normales, perfectamente reales. ¿Por qué? Pues porque hemos mantenido la velocidad media, como habéis podido ver ahí también, de 92 kilómetros por hora. Que como os digo, es una velocidad media más que decente para hacer cualquier tipo de desplazamiento, cualquier tipo de viaje por autovía. Y por lo tanto, podemos considerar como que esta sería la autonomía que tendríamos en este tipo de situaciones. Lógicamente, si nos movemos en un entorno más urbano, hemos visto también cuál era el consumo que tenía a otras velocidades y por lo tanto se incrementaría la autonomía. Pero en este caso, ya sabéis que es para poder equiparar todos los vehículos en la forma en la que lo hacemos. Además, hemos podido utilizar en todo momento la climatización, hemos tenido que utilizarla. Y bueno, también tiene una particularidad que es que hoy en concreto, pues la prueba era de noche. Hay veces que nos pedís, bueno, ¿y de noche lo que puedo hacer? Bueno, pues se hace de noche. No va a cambiar mucho, ¿eh? De la noche al día no va a cambiar significativamente, salvo que fuese muy muy de noche y que fuese con la que la vamos a comparar muy muy de día. Es decir, el momento del día en el que tengamos la temperatura más alta y en el momento en el que tuviéramos la más baja. Ahí sí puede haber alguna diferencia, pero en este caso pues tampoco, ¿vale? Porque era anochecer y por lo tanto la temperatura pues no va a cambiar significativamente. He de decir que es un vehículo que se ha comportado de una manera muy estable en cuanto al consumo. Hay vehículos que a lo mejor disminuyen el consumo drásticamente en los últimos porcentajes de batería y hay otros que no. Este sería de los que no. De hecho, yo os diría que toda la plataforma MEB del grupo Volkswagen siempre se mantiene de la misma manera. El comportamiento es el mismo. Primero, los primeros porcentajes de batería, los primeros puntos porcentuales nos duran bastante y luego al final se mantiene de una manera bastante estable. Es más o menos la tónica que nos hemos encontrado en todas las baterías, sobre todo los vehículos que llevan la batería de 77 kilovatios hora netos, 82 brutos. Entonces, bueno, ese sería más o menos el resumen que os puedo hacer de lo que ha ocurrido durante estos kilómetros. El consumo medio que nos muestra está en 18,2, 18,4 kilovatios hora a los 100. A ver, nos podemos fiar, nos podemos fiar, nos podemos fiar, lo podemos coger, yo diría que lo podemos coger con pinzas porque no siempre va a ser un resultado del todo fiable. Pero para que tengáis una referencia al consumo que tiene este vehículo real, 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 en este tipo de situaciones está entre 18, yo diría que entre 18 y 19 kilovatios hora a los 100. ¿Podemos poner 18,5? Podemos poner 18,5, podemos poner 18,8, más o menos. En ese rango nos estaríamos moviendo, ¿vale? Además, es simple matemática. Tienes que dividir los kilovatios hora entre los kilómetros que hemos recorrido y aparte dejar un pequeño margen que siempre va a haber porque, lógicamente, después que tenemos la estimación de autonomía de 0 kilómetros, vamos a realizar algún kilómetro más. Nosotros no jugamos con ese margen porque entendemos que ese margen está sobre todo, pues, para situaciones muy, muy excepcionales y que nosotros no podemos considerar que esa parte sea, pues, la autonomía que tenga el vehículo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos una foto de este vehículo muy clara. Vimos la revisión, vimos también la prueba de consumo a diferentes velocidades y hoy hemos visto la prueba de autonomía. Es un vehículo interesante, es un vehículo que no se diferencia mucho de otros vehículos que hemos probado con esta misma plataforma y tracción total. Si queréis ver la diferencia exacta, lo podéis ver en motosca.com. Ya veremos en qué posición queda en el ranking. No va a quedar de los mejores, pero tampoco va a quedar de los peores. Lógicamente, porque tenemos ya autonomías, como os digo, en torno a los 400 kilómetros. Está bien. Y bueno, pues, este era el vídeo que os tenía preparado para hoy, amigos. Espero que os haya gustado, como siempre. Dadle a like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Muy importante que os suscribáis, que le deis ahí el botón de suscribirse, que no os cuesta nada, que para vosotros es gratis. Nos ayudáis muchísimo. También, si queréis, os podéis dar de alta como usuarios premium dentro de la comunidad Motor K. Y con muy poquito nos ayudáis muchísimo. A que podamos seguir fomentando la movilidad eléctrica, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y, por supuesto, como siempre, nos veremos en futuros vídeos.